Te damos la bienvenida a nuestra última cápsula del año 2023 de breves de gestión tecnológica en el CICI. Este año trajo una serie de retos que gracias al trabajo en equipo de todo el personal del CICI hemos podido superar. También ha sido un periodo que se caracterizó por la unión de fortalezas de diferentes actores, quienes hemos contribuido con soluciones científicas y tecnológicas para la sociedad. Acompáñanos a la recapitulación de los convenios de colaboración formalizados durante el 2023 con nuestros aliados estratégicos. ¡Gracias! 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 Queremos agradecerte por acompañarnos este primer año en nuestras breves de gestión tecnológica en el CICI e invitarte a que te acerques con nosotros y nos comentes los temas de interés que quisieras que abordemos a lo largo de 2024. Les esperamos en las próximas cápsulas, felices fiestas y les deseo un próspero y venturoso 2024.